La revolución en los países árabes y su importancia en la educación es uno de los asuntos clave a tratar en la cumbre Wais de Doha. Un intercambio de ideas de tres días que ha reunido en la capital de Qatar a 1300 expertos del campo de la educación. ¿Cuánto tiempo necesitarán los países para modificar su sistema educativo? No hablamos de cambios en los aspectos técnicos, construir nuevas escuelas, cambiar el currículum, así que va a llevar algún tiempo, pero en esta situación en la que ha habido una revolución las cosas se hacen más rápido. Es un cambio de régimen de un día para otro, pero se necesita mucho más tiempo para trasladar estos cambios al sistema educativo. No llevará siglos, esperemos que unos años. La cumbre se clausuró con la entrega de un premio equivalente a los Nobel de medio millón de dólares a Fasle Hesam Abed, fundador de BRAC, una organización creada en Bangladesh para erradicar la pobreza. Otro proyecto educativo premiado ha sido el de Sueña Letras de Ricardo Rosas. Este premio no es mío, este premio es de un equipo grande de trabajo que está detrás de este proyecto, ya no solo en Chile, sino que en muchos países, y la verdad es que me siento muy orgulloso de representarlos. Lo importante del premio es la visibilidad que nos da y la posibilidad de acceder a otras versiones en otros países, porque nuestra meta es el mundo. Este pequeño país tiene el mayor producto interior bruto del mundo, más de 110.000 millones de euros en 2010. Qatar quiere convertirse en un país de referencia en materia educativa. Qatar quiere convertirse en un país de referencia en materia educativa.